Llegamos a este momento en el que encontramos este esquema alternativo para poder apoyarlos para que tengan su casa, para que tengan su vivienda, porque este es un programa especial para unos seres humanos especiales y muy importantes de Yucatán, que son nuestros policías. Para eso se está haciendo este programa, para apoyarles porque se lo merecen. Para este año vamos a apoyar a 200 elementos. Hoy estamos entregando 79 acciones que estarán empezando de inmediato y quedan 76 de compañeras y compañeros que en estos momentos se encuentran en el proceso de terminar la integración de sus expedientes y documentos, para poder en este mismo año darle sus subsidios y completar la meta de este año nada más de 200 elementos a los que se van a entregar sus viviendas. ¡Muchas felicidades! Policía, muchos compañeros se han acercado a... Este acto representa el compromiso del gobernador de la seguridad pública, una de las principales donde están sus raíces y de las que son originales y anhelos. La vivienda es todos aquellos que ya disponen de un terreno en sus propias localidades. Esto se fomenta la integración familiar, que con profunda emoción expresa el pedimento, así que dentro de muy poco tiempo... Ahora vamos a reconocer que el problema más... Comandante, presidente Zayde Noqueda. Nos reunimos para reconocer la importancia concebida en la ley de vivienda del estado. Gobernador Rolando Zapata Bello, buscando apreciar una... Un...